Llegó a reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores la señora Canciller de la República, la licenciada Alexandra Hill, y ahí les dijo a los diputados que piensa viajar a los Estados Unidos para intermediar, defender dentro de las leyes norteamericanas, a los salvadoreños inscritos en programas como TPS, o Estatuto de Protección Temporal, y DACA. Es una labor de lobbying ardua que tenemos que hacer en los Estados Unidos. O sea, las decisiones no dependen, acordémonos de la separación de los poderes del Estado. Y la Cámara Baja y el Senado están muy conscientes, muy receptivos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y están dispuestos a colaborarnos y a escucharnos en todo lo que a nosotros nos está afectando, específicamente en el tema migratorio, en el tema de ya tener una decisión permanente para el TPS y otras cuestiones de inversiones económicas.